Un amigo se casó, o no va a usar el cabello, un amigo de aparición, en el destino de la chapa de su vida, de la defensa. Desde Calixto, ayudeu, desde Calixto, ayudeu. Desde Calixto, ayudeu, desde Calixto, ayudeu. Como dicen, la mano viva, un izquierdo, el corazón, solta la ciudad. México, México, México. Yo vi México, México, México. Un solo mundo, un solo corazón, un solo mundo pa' la gente. Un solo mundo, un solo corazón, un solo mundo pa' la gente. Con la mano viva su moda, con la mano a reba, 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 1958, 1973, 2016. El virtuecho de Moisés, 152. 1 . ¡Esto se hace tiempo! El tiempo de los hombres y mujeres del país, el águila y el cóndor se encuentran, y América, continente, consciente, ¡despierta! ¡Vamos al reino! ¡Latinoamérica unida a raza! ¡Eso! ¡Latinoamérica unida a raza! 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 ¡Movimiento! ¡Libertad! ¡Amor! ¡Se acuerdan! ¡Gracias!